Leidy falleció según versiones de los conocidos de la pareja luego de que el hombre la hiriera con un arma blanca minutos después de haber regresado a casa tras una velada con sus familiares que habían tenido allí en el vecino municipio de Yondó. ¿Qué sucedió para que ese muchacho le hiciera esa matrima? Nosotros como familia ni lo entendemos, no nos llegamos a explicar qué fue lo que lo llenó al de ira, no sabemos. Como relación sentimental, ocho meses, más o menos nosotros calculamos eso. Y ya viviendo ya como 20 días, tenía la pena de haberse organizado ya en la casa de ella, porque él empezó a vivir en la casa de ella. Los celos eran, según cuenta la familia de la víctima, el principal problema de la relación y hacía que una y otra vez hubiesen rupturas y reconciliaciones. La situación era tal que a Leidy, su pareja, al parecer, no la dejaba conectarse en redes sociales e incluso le limitaba el uso del celular. Lo único que yo puedo decir es que él sí era bastante celoso, era como muy positivo, él decía que si ella no era para él, no era para nadie, eso sí lo puedo decir yo, porque eso sí ya ella misma me lo había manifestado a mí. El cuerpo de Leidy será reclamado en medicina legal de Barranca Bermeja y sepultado en el vecino municipio de Yondó, lugar donde era oriunda. Estorádicamente, yo iba a la casa, cuando tenían que contar con el niño, yo estuviera con el niño mío, así, ya que hablábamos así de tareas y de eso, y ellos siempre estaban juntos, él las llevaba a donde tenían que ir, todo. Sí, gracias a Dios, el niño pues no estaba en el momento con ellos, por lo que el niño estaba con los abuelos, con los abuelos paternos de vacaciones, como ya el niño había estudiado, entonces los abuelitos los mandaron a llamar para que él compartiera con ellos allá, entonces por eso el niño en el momento no estaba ahí. El agresor identificado como Miguel Montoya Rendón fue atendido en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Allí le suturaron las heridas que él mismo se hizo en un aparente intento de suicidio. Según los familiares de Leidy, el silencio que guardaba la mujer frente a las agresiones físicas y verbales fue su peor error. Gracias.